Andeo, yo vi todo el mundo y estoy secundita de un misterio Tú lo quitas porque tengo amigos que me coben serio Que yo le voy a pedirte, te lo expliqué Que estás tan muy dura, tú tienes el pico No te vas a prender, te pongo a otro pique No te vas a prender, te pongo a otro pique No te vas a prender, te pongo a otro pique No me gusta, no me gusta, no me gusta No me gusta, no me gusta No te vas a prender No te vas a prender Y si te vas a prender Te vas a prender Sin ti vas a prender No me gusta, yo te sometimes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!